Hoy es un buen día para sonreír amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Altamira. Hoy tenemos este videoblog para mostrarles un poquito más acerca de este bonito lugar y también para contarles acerca de las remodelaciones. Ustedes ya vinieron antes, es momento de que vuelvan a venir. Los invitamos, acompáñenos a esta aventura. Este video es patrocinado por Emery Coffee Guatemala, razones para compartir. Si vienes a Altamira, pide tu café. Gracias por ver el video. Esta aventura no estoy, solo tengo la excelente compañía de mi amigo Alex y Muchak. De Adictos a Guatemala. ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Espero que se suscriban al canal de Selvin La Voz. También les vamos a dejar el link de Guatemala Addict para que ustedes vayan y se suscriban y le den me gusta y revienten este video de Altamira con varios me gusta y varios comentarios. Estamos explorando este lugar tan bonito de mi bella Guatemala en donde podemos tener una vista a lo natural, una vista que nos va a ayudar a refrescar la mente, a relajar la mente. Estamos viendo que hay remodelaciones totalmente nuevas, bonitas, de lujo. Si ustedes ya vinieron antes y no habían visto este lugar, la invitación es para que se vengan con nosotros a dar una vueltita y a pasarlo bonito. A pasarlo de calidad. Ha llegado mi momento, nos vamos a subir a esta onda que está aquí atrás de nosotros, a ver qué ondas. Primero va Alex y después voy yo. Bueno, ahora llegó el momento en el cual me toca subir, por ahí están los señores que se divirtieron un buen tanto. Allá está Karen y su hermana y ahorita voy a subir y vamos a ver si llegamos. No, 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 no. Qué buena adrenalina. Vamos Alex, mete positiva papá. Lo bueno es que acá te ayudan con las cuerdas, o sea la cuerda te ayuda a subir un montón. Vamos. Ahí está Alex subiendo, yo sé que sí puede. Vamos Alex. Vamos, chito. Ya se están perdiendo las luces. Vamos, papá. Ya subiste todo eso, cómo no subirlo de ahí. Vamos Alex. Dale, dale. Vamos Alex. La única porra que trajiste, aquí estamos. Por la gente del canal. Bien, vamos. Una más, una más. No quieres bajar. No quieres bajar. Ponela, ponela, las dos, agarra la cuerda y ponela las dos piernas adelante, los dos zapaticos. Lo voy a agarrar primero. Dale, dale, agarrate. Ya. Y este mal, ¿qué se pasa para bajarlo a uno, eh? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Ah, se tiene que no lo has logrado. Ahora sí. Ya es que dije que sí lo vas a lograr. Bien. Queremos compartir un dato muy importante. Acá estamos cerca del tigrito. Y esto es llanta de auto. No es... Me tiemblan las manos para grabar todavía. No es cemento. Es pura llanta de auto. Es muy importante mostrar esto porque es hecho de puro reciclaje. Entonces, yo creo que con el reciclaje podemos hacer mucho arte, poder exponer sentimientos incluso. Entonces, un día es para Altamira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, estamos haciendo unas tomas para el video del 14 de febrero. Este video sale después de haber hecho el filme y toda la onda. Acá abajo en el link de la descripción ya saben, van a encontrar a Adictos a Guatemala. Y van a encontrar el link de mi video. Entonces, pues espero que les esté gustando. Déjense un me gusta si no lo han hecho. Y nada, pues vamos a seguir haciendo las tomas por acá, papá. Estamos acá ya a punto de probar la comida con el señor Alex y allá está nuestro amigo el chef. El señor de las bebidas, más bartender que chef. Entonces, de verdad, cuando ustedes quieran venir, aquí los esperan con los brazos abiertos. Ay, dos meses llevo el día de no tomar. ¿Y qué se siente no tomar? Se siente bien con uno mismo, pues. Hay veces uno como persona se pica o a voz. Ajá, así mismo. Si no, uno no puede controlar eso, es mejor dejarlo ya sano. Haciendo deporte, haciendo lo que más me gusta, grabar para el canal, en la radio, que me siento totalmente bien. He motivado siempre a seguir adelante por mi familia, por mis hijos. Echándole ganas al canal de Guatemala Adict y apoyando aquí al talento nacional, saliendo en la voz. Pero tan siquiera yo les puedo decir que una vida sin alcohol es lo mejor que puede haber y más teniendo a Dios en mi corazón, ¿verdad vos? Exacto, exacto. Lo más importante. Hablamos de eso porque yo tengo acá una copita, la cual sale en el video de Me Enamoré, que ya salió antes que este video, muchachos. Pero, o sea, esto es Jamaica, si ustedes se dan cuenta es Jamaica. Ahí me estaba ahogando yo con lo dulce que es, pero por eso fue que salió este tema. Es muy buena la vida, pero también más era el cigarro. El cigarro el que más me gustaba, pero ya lo logré dejarlo. Aquí llega el video de Altamira. Tuvimos que salir a cubrir una emergencia con producción, así que los dejamos en suspenso. Que estén teniendo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche a la hora que vayan a ver este video. Con permiso.